Hola amigos, muy buenas noches. Vengo a dar el premio al mejor montaje del año. Los nominados son Belén Esteban y María José Campanario por Agora me opero, Agora me enfado. Lidia Lozano y Kiko Hernández por Celda lo serás tú. Sí, sí, perdón, montaje cinematográfico. Según el diccionario montaje es la unión de las piezas o partes que forman algo, como hacer un puzzle. Eso sí, depende de cómo se encajen las piezas, el resultado puede cambiar mucho y lo que era un dramón acabar convertido en todo lo contrario. Vean si no. Cuando el verano llega a una cárcel española, Sus reclusos solo piensan en una cosa Pero esta vez, un nuevo funcionario llega para ponerlo todo patas arriba Un chico con sus propios métodos Tan querido por sus reclusos como por sus abogadas Hasta que alguien la lió parda y se quedó entre rejas De los directores de Colega dónde está mi condicional Y dos condenados muy fugados Llega Movida en la 211 Una comedia llena de amistad Enredos y gastronomía Queremos gambas, gambas pa' todos En el motín más loco de la historia Me casé con un enano pa' jartarme de reír Movida en la 211 Próximamente en los mejores cines Esta vez se queda en un diario Sí, cabrón